Sí, para conmemorar el aniversario de Manuel Jamínez, han hecho una protesta justamente en la esquina donde ocurrió ese incidente. Desde ahí han caminado a la estación de policía de Rampart, donde actualmente le están mandando un mensaje directamente a las autoridades. ¡Manuel Jamínez! ¡No se olvida! Un año después que murió Manuel Jamínez, la comunidad no lo olvida. Residentes y activistas comunitarios regresaron a la intersección de Sexta y Unión para marcar el aniversario de la balacera. ¡Ay, bien triste porque el pobre señor ahí tirado y los policías lo mataron! Fue el 5 de septiembre del 2010. Manuel recibió dos balazos por un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles. Las autoridades dicen que tenía una navaja y que no obedecía a las órdenes de la policía. Si tenía una navaja, la policía está capacitada, tiene gas, tiene el tolete. El último recurso era usar la pistola. ¿Qué es lo que queremos? Este pensamiento motivó protestas, incluso manifestaciones violentas, una vez que la comisión de policía confirmó que este oficial había actuado de manera correcta. Las autoridades informaron que Jamínez había amenazado a una mujer embarazada con un cuchillo antes del incidente. Nunca hemos visto nada de las pruebas de que dijo la policía de una mujer embarazada, de que habían testigos que lo vieron con un cuchillo. Esa gente nunca se dio la luz. Tras investigaciones de la policía y el fiscal de la ciudad, el oficial fue exonerado. Pero los recuerdos continúan en esta esquina. Al lado de este negocio de raspados está el rostro de Manuel Pintado en el suelo, para que su muerte no se olvide. Esta manifestación continúa en honor a Manuel Jamínez. Era un inmigrante de Guatemala que tenía tan solo 37 años de edad. Era además un jornalero y los activistas comunitarios dicen que su único horror fue estar intoxicado cuando ocurrió el incidente. Soy Dinora Pérez, en vivo desde Los Ángeles. Regreso contigo. Gracias, Dinora, por este informe.